Te cuento la leyenda de las brujas de Tuitán, Durango, México. De villa en villa, sin Dios y sin María. Frase aterradora de aquellas brujas desnudas gritando con tanta alegría. Como uno de los grandes mitos que ha rodeado esta emblemática comunidad nombrada San José de Tuitán, es la presencia de las brujas, un mito que hasta hoy en día sigue vigente, pues las personas de este pueblo son testigos de hechos extraños y tenebrosos. Pero te preguntarás, ¿será que existen? Pues se dice que hubo un hombre adinerado llamado Don Ignacio Montemayor. Un hombre maduro y de carácter fuerte era Don Ignacio Montemayor, y un bozarrón que imponía cada que ordenaba algo. A pesar de todo, él era justo y trabajador. Era muy capaz, dinero no le faltaba, pues tenía sus propiedades en todo Durango. Gracias al campo y la ganadería se hizo de fortuna, y esa fue su vida hasta llegar a su vejez. Don Ignacio se había casado y al ver la prosperidad de su vida y sus grandes riquezas, decidió que era tiempo de unirse con alguien y tener un heredero que les diera continuidad a su legado. Sus deseos se hicieron realidad al conocer a la hija de uno de los jornaleros que trabajaban con él. Estos tuvieron un accidente mortal dejando a la joven huérfana. Don Ignacio vivió con mucho pesar la muerte de sus peones y debido a que la joven quedó sola, decidió que sería cargo de ella, que era 25 años menor que él. Con el paso de los días, Don Ignacio se fue enamorando de la joven poseedora de una belleza inigualable. A pesar de ser una muchacha humilde, tenía porte de piel morena y con un buen cuerpo bien formado y el rostro con rasgos finos. La joven, al saber que Don Ignacio estaba enamorado de ella, aprovechó su momento y se dejó enamorar de la única manera que el viejo sabía hacerlo, con dinero y reganos. En una noche sellaron el acuerdo en el jacal de aquella joven, donde el hombre sació sus ímpetus y le prometió matrimonio. Tiempo después, se casaron en Durango y el hombre se lo llevó a vivir a una casa que tenía ubicada en Tuitán, lugar donde había crecido. Al llegar, Don Ignacio se dio la tarea de tener un heredero lo antes posible. Al cabo de dos años, sus intentos fueron infructuosos y la decepción entraron en la vida de ambos, pues los deseaban, pero no lograban tener un hijo. La joven temía que, al no darle un hijo a Don Ignacio, lo abandonaría por una mujer fértil, pero a pesar de ello, el hombre se desvivía por ella y le cumplía todos sus caprichos. Al pasar el tiempo, la joven era una humilde campesina, se había convertido en una bella dama y por lo cual se empezó a juntar con otras mujeres que vivían en el pueblo. Esposas de hombres muy adinerados que nunca las atendían por trabajos duros en sus tierras y ranchos. De algún modo, estas señoras ejercían un control muy peculiar con sus maridos, los cuales siempre estaban a la orden de sus mujeres y cumplían cualquier capricho que ellas desearan. La mujer de Ignacio quería ese mismo control, quería doblegarlo y que hiciera lo que ella quisiera. Con el tiempo, se hizo de una gran amistad con aquellas mujeres, a tal grado de desentenderse con sus obligaciones como esposa. Inclusive, se especulaba que la mujer dejó de asistir a misa los domingos y ella era señalada por la gente del pueblo, ya que sus actitudes habían cambiado para mal. Llegaba hasta la madrugada a su casa y se rumoreaba que tenía a un amante. Rumores que llegó a oídos de Don Ignacio, quien era un hombre muy celoso, pero aún así decidió enfrentar a su mujer sobre los dichos de la gente y esta alegaba que veía a sus amigas por diversos motivos. Sin embargo, Don Ignacio no era un hombre confiado y pensó un plan para poder espiar a su amada esposa. Durante esa semana, su mujer estuvo con él todo el tiempo hasta que llegó el viernes. Todas las noches de esa semana cenaban juntos, pero ese día dejó instrucciones con los criados que sirvieran la cena temprano, ya que por la noche saldría. Al llegar Don Ignacio no tuvo objeción que su mujer saliera. Incluso para respaldar la salida había ido un par de amigas con las que se juntaba. La esposa del compadre de Don Ignacio y la otra era la mujer de uno de los socios. Así que, entre bromas, las tres mujeres despistadas salieron rápidamente de la casa y se retiraron caminando por las polvorientas y desiertas calles de Tuitán. Don Ignacio, desconfiado, pensaba que una charada y que las mujeres alcahueteaban a su esposa para que se pudieran ver con su amante, que tal vez era más joven que él. A pesar de que los celos y la tristeza de aquel pensamiento fuera posible, decidió tomar la pistola y salió rápidamente para darles alcance. Luego de caminar unos pasos y guiados por las voces de estas mujeres que iban platicando, la siguió a distancia prudente hasta llegar a la casa del compadre en donde estuvieron un rato. Y después salieron para nuevamente internarse en la oscuridad, dirigiéndose en un lugar conocido como La Pila, en las inmediaciones del pueblo. Y por ahí caminando por un sendero barbeado de rocas que llevaba a unas vías del tren, se internaron por el camino hasta perderse. La vista cansada de Don Ignacio hizo que perdiera el rastro al trío de mujeres. Al final pudo ver que se metieron en un troje y las mujeres estaban haciendo una clase de fogata y al avivar el fuego. Don Ignacio se sorprendió a ver varias féminas alrededor de la lumbre y éstas empezaron a despojarse de su ropa hasta quedar completamente desnudas. Con cierto receno vio que su mujer también participaba en este acto y empuñó su pistola. Antes de correr por su mujer, sus extremidades empezaron a petrificarse al tiempo que su corazón empezó a latir desbocadamente ante la perturbadora escena que vio a lo lejos. Mientras las mujeres alzaban sus brazos en tono a la fogata, surgió una señora, de piel vieja y colgada. Luego de salir del fuego, el cuerpo humeante de la anciana se convulsionó y gritando unas frases inquietantes, su cuerpo comenzó a nevitar por encima de la fogata, causando aún más horror. De villa en villa, sin Dios y sin María. Todas las mujeres gritaban estas frases y de pronto aquella aterradora visión se transformó en locura. Don Ignacio estaba temblando de miedo. Su quijana estaba trabada al igual que sus piernas. De algún modo se derrumbó y comenzó a arrastrarse en medio de la tierra para poder alejarse totalmente del fuego. Cuando por fin regresaron sus fuerzas, se empuñó con su pistola y corriendo regresó a su casa sin poder creer. Luego de un par de horas, la puerta de la casa se abrió y despertó a Don Ignacio, el cual sostenía su carabina y la amartilló para ver quién había entrado. Era su mujer que venía claramente desalineada. Don Ignacio se le puso enfrente y le pidió una explicación a lo que ella confesó que pertenecía a un culto y hacían prácticas de brujería. Con la promesa de la fertilidad y con ello tener el deseado hijo y heredero de la fortuna de Don Ignacio, el hombre sin montar crédito a lo que su mujer decía, montó una cólera y le tomó del brazo para obligarla a salir de la casa y que heritaría a los cuatro vientos lo que había hecho ella y sus amigas. Se inició un forcejeo entre ambos. La mujer al verse descubierta y sabiendo que su esposo no la perdonaría por su acto decidió huir de él, por lo que la mujer corrió y se quitó la ropa quedando totalmente desnuda y Don Ignacio corriendo hacia el patio de la casa hasta una galera. Vio como una mujer empezó a decir oraciones y al verla a los ojos estos se ennegrecieron y gritó las palabras, de villa en villa, sin Dios y sin Santa María. Al errar estas frases empezó a negitar para tratar de huir y elevándose del piso perdió el control y estrelló su humanidad. Ante las traves de la galera, las cuales eran grandes y maderos. Una y otra vez intentó elevarse, las mismas veces que chocaba su cuerpo contra los maderos. El piso se tiñó con su propia sangre que salía de sus heridas por sus propios golpes y los rasbuños. Lamentablemente la mujer murió instantáneamente al fracturarse el cuello. Don Ignacio le lloró a su mujer y un sentimiento de venganza se apoderó de él y salió de su casa armado a buscar a las demás brujas. Se dice que al presentir la muerte de una de ellas, todas salieron despavoridas del pueblo. Don Ignacio sabía que la responsable de esta atrocidad andaba por ahí en los montes rodeada por el fuego, y durante el resto de su vida se dedicó a cazar a esta bruja sin tener éxito. En la búsqueda de la venganza por la muerte de su esposa, murió solo, enfermo y sin heredero. Déjame tu comentario aquí abajo de este video en la caja de comentarios. Si te ha gustado apóyame con tu like que es gratis. Comparte y suscríbete para más contenido. ¡Suscríbete al canal!